¡Hey qué onda pinches verdos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy desde un barrio muy muy mágico para nosotros es como el pueblo más más mágico de todo méxico uno de los más mágicos una cosita supuestamente antes de comenzar sigue compartiendo nuestros vídeos con tus compas en tu barrio chido y en tu rancho y sobre todo con tu abuelita una vez dicho eso ya podemos comenzar como pueden ver estamos en el centro de este pueblo mágico supuestamente es un pueblo también porque bueno primero no es un pueblo porque es más bien como un municipio bastante grande de hecho y también como ya sabemos hay más de 110 pueblos mágicos en todo méxico pero hay ciertos requisitos hay ciertos requisitos para poder entrar a esa dinámica por ejemplo sistema de movilidad turismo pues hay ciertos requisitos y pues últimamente este pueblo mágico no ha podido ser pueblo mágico por no sé por qué pero la neta a nosotros nos encanta aquí porque miren nada más estos edificios en el fondo ahora un chingo de fuentes y así también cientos de miles de turistas cada año aquí pues no pueden estar equivocados y está lleno con gente lo que está muy chingón aquí que pues hay un montón de iglesias bastante antiguas como pueden ver en el fondo es la sabes cómo se llama no parroquía vikipedia san pedro carroquía san pedro parroquía san pedro carroquía san pedro y ese estilo colonial no es el estilo colonial es cierto vamos está burlando y por quién fue construido por no sé pero es colonial no francisco francisco petro franciscanos vamos está burlando porque yo estoy metiendo mucha información a los olor no pero a eso me refería también aquí esa iglesia aquí en el fondo y la neta y eso por si ustedes alguna vez vienen a ese lugar por favor visiten el centro a rato les vamos a decir en donde exactamente nos encontramos y ahora vamos a una calle bastante conocida si no sabes creo que en el fondo en esta cámara puedes ver creo que la cosa es ahora yo tengo un problema muy muy fuerte hoy yo me quemé como no no puedo si puedes ver no no las pecas pero soy demasiado rojo en mi cara y aquí en mi cuello puedes ver y yo necesito algo para protegerme para protegerme bien entonces yo pensé en comprar un sombrero y aquí estamos en el centro y tienes un mercado muy chido y venden venden un montón aquí por ejemplo venden venden un montón pero eso a mí no me gusta ese color es para mujer no? pero para Jan o para Jan como mujer que se te ocurre espérame, necesitamos necesitamos caminar poquito, poquito más porque yo vi una cosa que es más mejor que un sombrero aquí, aquí tenemos ah no eso a mí me gusta tiene un estilo chido pero mejor para un pará bien para ver eso es protección haciendo porque porque en serio a ti no te gusta que te vas a comprar como una máscara caminar ahora con la máscara porque no siento que la gente nos va a ver un poco extraño tal vez por mi fuerza miren nada más estos edificios chingones estos colores hermoso hermoso no puedo ver mucho pero mi cara está protegido al cien por cierto estamos aquí en la calle como se llama independencia en la calle principal aquí en el centro para pues hacer las compras para visitar los restaurantes se pone un ambiente bien chido hola hola nos vamos saludando a la gente hola hola piensan que yo soy el escorpión estamos ya podemos revelar dónde estamos estamos aquí por supuesto no no tiene miedo de mí estamos aquí pobre abuelo en la que para que o más bien san pedro de la que para que el nombre oficial y también te acuerdas en el otro vídeo queremos revelar otra cosa te acuerdas cual si queríamos revelar hoy si el ticket y el ticket si el boleto que les mostramos en el último blog ya dijimos que pronto vamos al norte y ya es oficial nos vamos en unas semanas a monte rey o sea eso siempre es como el concepto del canal ahora que cada mes vamos a estar en un lugar diferente si dijimos siempre subimos con máscara diferente también no que el día subimos vídeos el miércoles y los domingos a las dos 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 vídeos semanales miércoles y domingo entonces truchas chiro biro aquí estamos en la plaza de artesanía y como pueden ver el señor mo ya no traje su máscara porque empezó a sudar si un montón un montón pero y ahora estoy más quemado no pero yo quería ver estos matres aquí las para para sol para aguas para aguas o contra sol ahora tenemos un montón un montón de turistas en el fondo como como nosotros no son gringos creo que son gringos porque pues hay artesanías en todos los lados bien interesante ver qué técnicas usa no porque varían si tienes un montón de chico también es un montón de cosas aquí había un señor que estaba haciendo algo con vidrio eso también existe hecho en europa en italia claro si yo olvide el nombre de hola hola si yo soy de chiapas pronto vamos bueno ojalá ojalá vamos a grabar en chiapas invítenos cabrones queremos visitar si hay muchos lugares muy buenos y un cafecito muy bueno también a mí me encanta el cafecito de chiapas y claro de qué estábamos hablando estábamos hablando de vidrio de italia y no 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 sabemos cómo se llama pero es muy caro muy caro pero lo que está padre aquí es bastante económico las artesanías no que que ven en aquí ven en mochilas si tienes todo aquí y económico económico y económico de cosas por cierto nos parece muy chido o sea si ustedes se acercan a nosotros no hay pedo siempre pidan nuevas fotos lo que quieran así si quieren hacer ya saben o sea si estamos súper agradecidos a ustedes entonces siempre con mucho gusto estamos fumamos el tiempo para platicar con ustedes tomarnos una foto porque nuestros suscriptores son demasiado buenos no se son buena onda su mente abierta y ganas de aprender y conocer por cierto este domingo a las 2 de la tarde vamos a subir un vídeo que muchos de ustedes nos pidieron y dijeron que con el último vídeo de esa sección se cagaron de la risa entonces truchas este domingo a las 2 por cierto aquí estamos en el parián con dos suscriptores que ahorita nos los ricos los dieron y pues que dijeron que no puede faltar si estás en la que parte con una cazuela a la lita pues que traigo que o sea naranja limón pero no se exprimos y eso que es turonja pues yo la pedí la neta ahorita sin triste porque son las 23 de la tarde wey voy a probar si te la toque está muy rico porque trae como está como salado wey rico rico leca leca saben hablar alemán no esa va a hablar alemán por cierto tal vez algunos de ustedes se preguntan por qué tienen que ir a este lugar como si el parián a parián porque pues obviamente nosotros ahorita estamos sentados fuera pero dentro al chino de mariachis el evento y mucho como la cantina una de las cantinas muy más grandes de méxico si quieres saber cuál es una de nuestras ciudades favoritas y sobre todo porque explica aquí en este vídeo arriba y te explicamos todo por cierto hoy también hicimos una pequeña sesión de fotos así con hola hola a todos los suscriptores de güero güero tv vienen ya corriendo a ver tú también hablas alemán verdad sí pues hoy hicimos unas sesiones de fotos muy chingonas por si ustedes son igual a la cara y tienen una sesión chingona métanse a nuestra cuenta de instagram ahí también aparece su cuenta también en la descripción entonces nosotros nos vemos ahorita en instagram algo más que decir pero no nosotros tu diras el próximo acuerdo chau